Buenos días señores del grado, mi nombre es Yaira Michelle Cabezas Castro, soy de la institución educativa Peña Colorado, pertenezco al grado 11 y les voy a contar un pequeño resumen de mi cuento que se llama Carol, y usted hizo Había una vez un conejo que se había perdido tras un día de campamento en la colina Lago Azul de la familia Martes Colorado Realmente el conejo le pertenecía a Carol, la hija menor de la familia Existía Cristel, la única hija del matrimonio Santa María Obleno Cristel sufria de una gran enfermedad, asma crónica, por la cual tenía que utilizar inhalador todo el día Sus padres daban la vida por ella, ya que su nacimiento había sido en sí todo un milagro Cristel cumpliría años en dos semanas Sus padres querían hacerle una sienta con sus familiares y amigos de la escuela Cristel era amante a los conejos, quería un conejo pero no un conejo cualquiera Ella quería que su conejo fuera de color café, sus orejas más grandes que la gente levanta Al día siguiente de la sienta, sus amigos le llevaron muchos regalos Y la madre de Cristel miró al conejo, pero ella pensó que era un conejo de mujer Lo agarró y lo metió dentro de una funda de regalos Cristel, al día siguiente, tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que sus amigos le habían llevado Abrió una por una las fundas de regalos, encontró aretes, pulseras, sandalias Cristel, pensó que ya había abierto todos los regalos Pero en el tesorde que había, se movía algo y era una de las fundas de regalos La abrió y encontró al conejo que ella tanto había soñado De color café, con las orejas más grandes que la de un elefante Al verse mutuamente, se enamoraron Y así Cristel cumplió con tener el conejo que ella tanto había soñado Muchas gracias